Chauvales, ¿cómo están? Bienvenidos a este gran bonito video ¿A qué famoso te pareces? Es un video bastante especial No me quiero alargar más, así que ya te la sabes Quédate viendo todo el video Claro que sí, madre mía ¿A qué famoso te pareces, brother? Estoy entre dos, Kalo Ren y Albuqui No sé, a ver tú, ¿a qué me ves? Pues mira, esos lentes Y tienes aquí como el micrófono Puede ser Alex Marín, tal vez Me hacía tres citas y me decían que me parecía XXXTentación ¿Alguna frase de XXXTentación? No, ay no sé, güey Me han dicho que a Piolín mamado, güey Pero sin estar mamado ¿A qué famoso te pareces? Dicen que uno queda ahí medio pirata Eres igualito, güey Fíjate que yo realmente nunca me imaginé que me pareciera Yo sinceramente no Y dije, no, no, no creo Yo creo que tiene problemas de la vista Sean felices, persigan sus sueños Si perseveran, alcanzan Yo soy prueba de ello Abrazo enorme y un placer estar aquí con ustedes Grande, grande, grande Aquí están sus redes Por favor, vayan a decir buenas cosas Buena vibra Muchísimas gracias, hermano De verdad ¿A qué famoso te pareces? Me han dicho que me parezco al Malilla Como un cantante Más o menos me parezco Pero al actor de Star Wars, Anakin Ah, si te pareces, güey A Haaland ¿A Haaland? A Haaland ¿Quién es? Ay, es lo mismo A Miguel de Coco Recuérdame Hoy me temo que es mi amor Recuérdame A un personaje que se llama Daria Sí, es cierto Hasta aquí en los lentes y todo Al meme de Bob Esponcaimo ¿Eres igual? Al meme de Bob Esponcaimo ¿Un emo en 2023? Es joya, güey Es joya Te agradezco mucho, hermano Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Me parezco a Miguel de Coco, güey Te lo juro Recuérdame Hoy me tengo que ir, mi amor Otra vez, hijo de tu puta Decían que va al jeep de The Finish of Her ¿Qué? Sí Hay que nada más porque estoy moreno, ¿no? Pues dicen que me parezco a Nathan Elcano o al alemán ¿A quién te pareces, brother? A Ratatouille, yo digo Pero yo te quería enseñar otra cosa, güey Ah, caray La del Vábona No, 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 no Vengo con todo el flow Esto va para YouTube Tu mamá está en mi cama En cuatro ¿Eres tú? Ya estás muy grande Sí, güey Ha pasado mucho tiempo, amigos míos Las entrevistas llevan años ¡Guau! ¿Cómo olvidar esos hermosos tiempos? Esto va para YouTube Tu mamá está en mi cama En cuatro En serio que a veces extraño ese alegre optimismo Varia gente dice que me parezco al mago Pero pues ahí ustedes Ahí ustedes dirán, ¿no? ¿También tienes el don de rapear? Sí, sí, más o menos me la sé Mira, vas a ponerte tres palabras ¿Te late? YouTube Asesino Y pique Tres, dos, uno Tiempo En el YouTube yo también soy conocido como el Mauricio Así que cállate, mi hermano Cuando entres acá Que tengo lírica Sabes que te va a gustar Y luego espero que no te salpique No voy a decir pique Mejor que los rivales malos Que de aquí se quiten Ajá ¡Mames! Hasta se me puso la piel chinita Ve Me parezco a darle la de Nemo Sin cubrebocas Es como que sonrió Y me hago mi salida A ver, a ver, a ver Vamos a personificarla ¡Bua! Todos dicen que a medio metro ¿Algún mensaje para medio metro? Te estoy buscando Al Ben Stiller en Zulander Al de la película del teléfono negro ¿Qué está apareciendo? Si te pareces Si te pareces Físicamente, la neta, no sé Pero Dicen que me parezco a Messi Ok A Messi Yo ahí la dejo La verdad, no sé Dicen que me parezco al wherever Nah Dos, tres, dos, tres Ey, qué pedo, cachorros ¿Cómo están? Clan Memo Ochoa Micro T de H Micro T de H Mito A ver, ¿quién más? Pito de Esquimo Bow Rose Ay, tienes tantos estilos ¿A qué famoso te pareces? A Chris Hemsworth Sí Sí, sí, sí Tráiganme a Thanos Ahí está Perfecto Uy, ya va a ir metándose Ahora ese hueco está medio desubicado, ¿no? ¿Qué le pasa? Pues me han dicho que me parezco a Dolly Por las cejas Juan To pick up the fun Yo creo que al Junior H Al Junior H Pacas en las racas y las de amor Ay, ya se me olvidó Me han dicho que el rey del after El rey del after Un compa me dice que al Kit Keo Digo que bueno fuera ¿Sí se parece a Kit Keo, güey? ¿A qué famoso te pareces? ¿Has visto al niñito que dice Neta, me lo juras? ¿Neta, me lo juras? Ay, no puedo creer eso No mames, es que sí se parece ¿A qué famoso te pareces? Yo creo que al huevo de... ¿Cómo se llama? ¿De Humpty Dumpty? No, al que sale, ¿cómo se llama? El Shrek El Shrek Sí, el Humpty Madre mía ¿Qué te pareces, güey? A William Levy Más o menos Sí, sí, no, tengo el parecido Dile que sí, güey Pues me han dicho que me parezco a... A este Ronaldinho Es bastante cierto, hermano Algún... Algún grito de Ronaldinho ¡Gol! Soy Ed Sheeran I found a love for me ¿Por qué tenés la voz tan culera? ¿Algún otro personaje pelirrojo que te parezca? Me han dicho Ron Weasley Me han dicho a Sheamus, el del lado del UWE Me han dicho a Lorax, antes tenía bigote Al de Gruñeme, de Shrek ¡Ah, madre mía, güey! A ese también me dicen mucho Pues nada, síganme en mis redes si quieren Si no, pues qué mala onda ¿Qué famoso te pareces, brother? Me dicen mucho que me parezco a Shawn Mendes ¿What? ¿Alguna canción de Shawn Mendes que nos quieras cantar, hermano? Yo... Mr. Worldwide El morrito principal de Monster House también me dicen Madre mía ¿Qué te parece, hermano? Te agradezco por venir hasta acá, güey Muchos thank you Desde Morcillo para el mundo Gran día, compa ¡Buenas gracias, güey! Chavales, hasta aquí este gran bonito video Y, oigan, esta sección la hago una vez al año Pero me gustaría, ¿por qué no? Hacer dos o tres videos este año Así que vamos a poner una pequeña meta de like Eeeeh... 50 mil likes Creo que 50 mil likes es una meta muy factible En cuanto llegue de 50 mil likes Yo me pongo a preparar el siguiente video De a qué famoso te pareces Ya te la sabes, que ya te vendo Ah, no, qué pendejos te da la despedida Amigos, cuídense mucho Nos vemos, yo soy Islas Vlogs Y de verdad, muchas gracias por ver el contenido Nos vemos, bye, bye Me siento como en Islas Vlogs Saca tu talento Enséñaselo al mundo, bro Me siento como en Islas Vlogs Vívete el momento Que la vida es como un show Me siento como en Islas Vlogs Saca tu talento Enséñaselo al mundo, bro Me siento como en Islas Vlogs Vívete el momento Que la vida es como un show Buenas noches ¡Gracias!